La guerra contra la criminalidad en Ecuador que presentó el gobierno solo tiene una dirección, aprender a los delincuentes descamisados que tienen zapatillas de un dólar proliferados en los sectores suburbanos del país, mientras que del negocio de las drogas y las armas se benefician la narco burguesía, más aún con el lavado de activos depositados en las financieras del país con las facilidades que le ofrecen las reformas legales de depósitos. La cifra de detenidos se aproxima a los 5.000 delincuentes descamisados y ninguna cabeza de la narco burguesía. El Estado y la narrativa de los medios hegemónicos de comunicación, los medios de la derecha, nos llevan a identificar a un solo enemigo. ¿Cuál es este enemigo? El eslabón más débil de la cadena económica del delito. Me explico. ¿Qué es crimen organizado? El crimen organizado es de estructuras, como dice el nombre, organizadas para cometer delitos. Y nos han identificado que el crimen organizado solo son los descamisados, los muchachos armados que matan, que violan, que cometen sicariatos. Pero sí, esos chicos armados de 16, 18, 20, 22 años, esos son los enemigos. Pero no es así. Ese es el primer eslabón de la cadena económica del delito. ¿Por qué? Porque estos muchachos, reclutados por los jefes de las mafias que nunca les detienen, necesitan exportar droga, vender droga. Por lo tanto, tienen que ampliar actores al crimen organizado. Quieren exportar droga a Europa y a Estados Unidos, pues tienen que ir a trabajar con la burguesía local. Ojo, la narco burguesía, la narco burguesía, ¿para qué? Para que puedan sacar la droga por los puertos, ¿no es cierto? Entonces ya les facilitan, desde el Estado que tiene solo un puerto y el resto son puertos privados, les facilitan para que saquen la droga por los puertos. Es la narco burguesía. ¿Quiénes son? Los dueños de los puertos, los exportadores, no todos, porque ya me saldrán a decir no, los que se suman al crimen organizado. No sé en todos, hay exportadores, hay burgueses, hay oligarcas que son honestos, puede decirse, aunque serán muy pocos, pero tienen que sumar al crimen organizado a esta nueva estructura. Luego ya logran exportar, hacen cientos y miles de millones de dólares. ¿Qué hay que hacer? Hay que guardar el dinero, ¿no es cierto? Entonces hay que lavar el dinero sucio. Tengo que ir a otros actores, parte de la narco burguesía, que es los bancos, las instituciones financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas inmobiliarias, las empresas de alimentos, las empresas de construcción, y todo el aparataje donde se permite que el dinero pueda fluir. ¿Por qué no se toma otra política y otra estrategia diferente a la guerra contra las drogas, que solo ganan los narco burgueses y las mafias? ¿Por qué no vamos a la regulación de las drogas? No, porque esta es una estrategia imperialista capitalista. El momento en que se mantiene la prohibición, el momento en que se mantiene la guerra contra las drogas, el precio de la droga se incrementa. El nivel de lavado de activos que hay en el Ecuador y en el mundo es increíblemente inconmesurable. En Estados Unidos se lava casi 2 mil billones, no millones, billones de dólares anualmente. Y esa circulación del dinero sucio en la economía norteamericana y de los otros países como Australia, como Gran Bretaña y otros países capitalistas, mantienen una aparente salud económica. Si es que se legaliza las drogas, deja de ingresar estos miles de millones de dólares al torrente económico norteamericano, al torrente económico del Ecuador y el negocio se les acaba. El asunto es así de claro. Tenemos que sincerizarnos. Señor Novoa, está bien que luche contra la inseguridad, pero no nos venga a mentir que los únicos delincuentes, los únicos terroristas, son los descamisados, la gente pobre, la gente de a pie. No, señor Novoa. A ellos no les va a vulnerar los derechos que dice el derecho humanitario internacional. Combata también a quienes se benefician del narcotráfico. Combata esa narco burguesía que se beneficia del lavado de activos. Combata a los narco banqueros que se benefician de ese lavado de activos. ¿Qué hicieron en el Ecuador para lavar el dinero? Dos reformas legales. La una, permitiendo que los bancos puedan transferir cualquier cantidad de dinero. Antes se regulaba a los bancos internacionales. Y segundo, disminuyendo el impuesto de salida de divisas al exterior. Con eso se generó una isla llamativa aquí en el Ecuador para lavar activos. Por eso vinieron la mafia albanesa, vinieron la mafia de Jalisco, la mafia de Colombia, a la mafia de todo lado, porque aquí era un paraíso para el lavado de activos. Si no combate, señor Novoa, el lavado de activos, no va a combatir nunca la violencia ni el tráfico de...